No, no me avisaron, estaba escuchando la noticia y justo dijeron de que un aparatoso accidente en la bajada de San Cristóbal, puente, y veo la hora, es la hora que mis hijos vienen, ya conozco la hora que van y vienen, dije yo, bueno, ojalá que no sean ellos y empiezo a llamar y a llamar y a llamar, nadie me contesta, definitivamente pensé lo peor y de hecho pues llegué a la escena y definitivamente me encontré con lo que ya sabemos, entonces me enteré a través del noticiero y entonces llegué allá y me encontré con lo peor, hasta que llegué a la hora y los bomberos me dieron información de la persona que había sido trasladada al hospital, y le digo el nombre de los fallecidos, no, no tenemos datos todavía porque de plano era trabajar en el Ministerio Público, pero como pude me fui acercando, veo a mis dos nenes tirados, definitivamente es un momento duro y difícil para cualquiera que es padre, sabe que no es fácil ver a un hijo muerto, tirado, es un momento duro. Lo que recuerdo de mis hijos que eran el motor de mi vida, esos niños me motivaban a luchar cada día por ellos, decirle a ellos que se prepararan, que tuvieran un futuro diferente, yo lamentablemente no tuve una gran oportunidad de ser un gran profesional, entonces nuestra meta era, aunque sea de poco a poco empujones, que sean gente de bien para esta sociedad y que sean personas de bien, pero definitivamente el destino no lo quiso así, se los llevó, Diosito se los llevó. Sí, definitivamente es un momento difícil, cualquiera que es padre sabe que perder a un hijo no es nada, no es uno, son dos. Mi esposa en el hospital es fatal esta crisis que estamos viviendo como familia, sinceramente estos casos no se planifican, no hay dinero que alcance cuando se trata de este tipo de cosas. A raíz de eso es que estamos solicitando la ayuda de esa gente bondadosa, porque sabemos que hay gente bondadosa en Guatemala, entonces queremos ver, no hay ayuda pequeña, no hay ayuda grande, lo importante es que nos echen la mano. Sí, fíjese que tengo un número de cuenta a nombre de Banrolán, es el 3411-0475-64, está a nombre de la señora Era Pérez, a través de esa cuenta podrían canalizar sus ayudas, si en su corazón nace apoyarnos en este momento difícil que estamos atravesando como familia. ¡Gracias!